Hay muchos truquitos para renovar nuestro estilo y armario y hoy les voy a contar algunos de mis favoritos. ¿Cómo voy a tener más ropa si tiro la mitad de mi armario? Te preguntarás. Pues la respuesta es sencilla, siendo sincera y deshaciéndote de la ropa que realmente no te pondrás, nunca tendrás más claro lo que sí te pones y tu armario será real. No algo lleno de ropa que no te pones por cualquier excusa. No tires a la basura la ropa o complementos que no utilices. Practica el DIY. Es la última moda en internet. ¿Que no tienes algo? Pues te lo fabricas. Saca las manitas que llevas dentro y costumiza jerseys con tachuelas, bolsillos estampados, añade coderas, pega tijerazos, lo que se te ocurra. Conoce tu cuerpo. Parece una tontería pero un alto porcentaje de la ropa que nos compramos se queda muerta de risa en el armario por el hecho de que no acaba de quedarme bien pero me gustaba. Haz una lista de lo que realmente necesitas. Tras la limpieza de armario, párate a pensar cuáles son esas prendas básicas y todo terreno que de verdad necesitas en tu armario. Te ayudará a tener un objetivo más claro, a definir tu estilo y a evitar desperdiciar el dinero. Inspírate. Mi principal fuente de inspiración son los blogs y webs de moda, gratuitos y llenos de ideas sobre cómo combinar y dónde encontrar. Y es que son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia. Pon en práctica estos mínimos trucos y tendrás una cartera sana y un armario inteligente y a la moda.